Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde voy a enseñarles cómo utilizar una biblioteca llamada Radix UI que es básicamente un conjunto de componentes que nos permiten poder importar interfaces rápidamente para poder estilizar una aplicación básicamente es como una especie de Material UI o Chakra UI o bibliotecas similares lo que nos permite hacer es llamar componentes ya hechos como botones, tarjetas y todo esto, batch, títulos, textos y nosotros simplemente importamos componentes de React para poder componer interfaces de hecho lo que nos provee por ejemplo Radix UI son temas que ya podríamos cambiar en toda nuestra aplicación son también botones los que nos permite añadir con lógica ya incluida y también nos da una documentación para añadir elementos ya creados por ejemplo si ustedes quieren crear un dialog pues rápidamente pueden llamarlo o si quieren botones o batch rápidamente pueden estilizarlos está bastante simple utilizar este conjunto de componentes, es fácil de instalar y no requiere mucho de cómo empezar a utilizarlo sobre todo esto está encima de Tailwind CSS más también otras lógicas que añade la propia biblioteca pero unidos les permite poder utilizar clases de Tailwind más lo que sería lógica que provee esta biblioteca de hecho lo que vamos a crear el día de hoy es algo muy simple como un grid con lista de tarjetas con botones y demás y para poder utilizar esto vamos a estar creando un proyecto de Next.js ahora no es necesario que sea Next.js, Radix también funciona con cualquier proyecto de React así que pueden añadirlo en cualquier otro framework basado en React como podría ser Next.js o también podría ser Remix entonces si les interesa conocer una biblioteca UI más pues vamos a empezar ok vamos a empezar creando primero un proyecto básico de Next.js y luego vamos a instalar Radix UI primero vamos a navegar desde una terminal al escritorio con el comando cdestop y lo siguiente es ejecutar el comando npx create-next-app y en este caso voy a llamar a este proyecto Radix-UI-demo lo siguiente que me va a preguntar son algunas configuraciones básicas de este proyecto por ejemplo si quiero utilizar TypeScript para este ejemplo voy a darle que no si voy a estar utilizando slint voy a darle que sí, Tailwind sí, la carpeta src sí, la carpeta app también y el importarles voy a darle que no con esto se va a crear un proyecto básico aquí en mi escritorio ya podemos abrirlo con nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a limpiar algunos archivos porque esto viene con algunos archivos de ejemplo entonces en src vamos a venir en page.js y todo el contenido toda la página que tenemos aquí la vamos a quitar y vamos a crear un componente básico simplemente que diga page y con esto va a ser suficiente ok, de hecho aquí que diga hello world o algo así y ya estaría lo siguiente que vamos a hacer es quitar los estilos que vienen por defecto entonces como ustedes saben he colocado Tailwind entonces aquí lo que voy a hacer es quitar todos los estilos excepto los tres primeros que son de Tailwind de hecho algo genial de Radix UI es que también puede funcionar con las clases que nos provee Tailwind o mejor dicho también puede utilizar todas las funcionalidades que nos provee Tailwind entonces ahora sí con esto ya podemos ejecutar nuestro proyecto pero antes de ejecutarlo como esto va a ser un proyecto básico pues vamos a ir configurando Radix UI de una vez entonces para aprender cómo añadirlo yo les recomiendo que vayan a su sitio pueden buscarlo como Radix UI y van a llegar en esta web de aquí que se llama radix-ui.com entonces aquí van a encontrar algo interesante en su última actualización de Radix básicamente han añadido lo que son componentes ya hechos algo así como lo que tiene Material UI o lo que tiene Chakra UI o conjunto de componentes o bibliotecas de componentes similares de hecho Radix UI antes de esto o antes de esa actualización o esta nueva característica por lo general cuando se hablaba de Radix UI se hablaba de esto de los primitivos que básicamente hablan de una biblioteca o mejor dicho Radix trata de una biblioteca que les permite poder tener interactividad en sus aplicaciones ya hechas por ejemplo si querían pestañas o tabs o querían por ejemplo menús o selects pues Radix UI ya proveía de este tipo de funcionalidades entonces la idea de Radix UI era simplemente añadir la lógica y a nosotros mismos añadíamos los estilos luego en sus siguientes actualizaciones pues añadieron también Colors que es una forma de personalizar un poco más estos componentes o mejor dicho estos estilos o estas funcionalidades que proveía estos primitivos de Radix UI y en la última actualización pues lo que han hecho es ir un paso más allá y así como ya teníamos componentes con funcionalidades y colores personalizables los han combinado también con iconos y ahora tenemos prácticamente componentes que podrían parecerse a los componentes de Material UI o Chakra UI no en el estilo sino en el asunto de que ustedes importen un componente y este ya tiene tanto la funcionalidad como las clases de CSS entonces hasta este momento prácticamente lo que nos ofrece Radix UI son componentes ya estilizados al mismo estilo que sería Material UI, Booster, Chakra UI y así ok, entonces vamos a ver de qué se trata para ver si a algunos les interesa entonces para instalarlo aquí pueden ver que la instalación incluso ya cambió ahora nos dice que instalemos Radix UI Teams que es una forma de decir instala todo Radix UI básicamente entonces vamos a copiarlo vamos a abrir una terminal y vamos a instalarlo mp install radix-ui-tims lo siguiente que vamos a hacer es importar el CSS vamos a copiar esta línea de código y vamos a ir a nuestro archivo principal que está en Layout y vamos a añadirlo aquí por ejemplo ok, y en este caso por ejemplo yo estoy utilizando NextGIS pero no es necesario que se use con NextGIS también pueden utilizarlo con React y esto sería o iría en su archivo index.ss o en app.jsx ok, lo siguiente es que una vez tenemos los estilos que nos provee Radix UI nos pide que añadamos un contexto, digamos un provider entonces esto viene desde la propia biblioteca se importa desde Radix UI Team voy a importarlo aquí arriba de hecho y con mi aplicación de NextGIS al final todos estos están dentro de children pues aquí es donde yo voy a colocar el provider el children va a estar contenido por el team entonces voy a decir este team que he importado pues voy a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí debajo ok, entonces él va a englobar cada página que yo cree y listo, con esto ya tenemos en este caso Radix UI instalado es así de simple entonces, ¿qué nos permite hacer? bueno, si ustedes vienen a su documentación va a encontrar algunos componentes ya hechos los más básicos por ejemplo tenemos el componente text que ya nos permite colocar texto y esto va a ir estilizado también aquí pueden ver por ejemplo cómo va a lucir luego también tenemos componentes como heading que es para poder tener títulos más grandes o tenemos etiquetas o componentes como code para poder enlazar código también tenemos componentes como botones para ya tener estilos hechos o también botones con icono o también tenemos tablas ya estilizadas todo con componentes de React para poder llamarlos rápidamente entonces, así con cada componente nosotros podemos ir importándolos entonces, en este caso vamos a ir creando algo muy sencillo que es una interfaz de, por ejemplo para listar tareas supongamos pero bueno, primero vamos a venir en Page y en cada página que ustedes creen van a poder importar los componentes de Radix UI para darles una idea nosotros podemos importar un botón aquí voy a quitar este Hello World y voy a decirle que aquí voy a llamar un botón desde Radix vamos a colocarle Radix de hecho aquí no lo han instalado creo ah, se llama arroba Radix UI el de Slash Teams voy a importar lo que es un botón entonces esto se importa de esta forma con las llaves y simplemente llamamos el componente le digo quiero llamar un botón y aquí dentro que diga Hello guardo esto de aquí y si por ejemplo limpio aquí la consola y ejecuto con MPN RUNDEV voy a ver en el localhost 3000 el botón que me provee Radix UI entonces vamos a entrar en el localhost 3000 ok, vamos a entrar allí y bueno aquí ya se está ejecutando y bueno aquí vamos a ver si me permite verlo y bueno ya está entonces este es el botón de Radix UI ahora en realidad esto no es nada sorprendente pero bueno lo que usa por debajo este botón es justamente Tailwind CSS de hecho nosotros también lo que podemos hacer voy a quitar esto de momento es que supongamos si nosotros queremos entrar un elemento aquí yo puedo llamar ClassName y como Tailwind ya está instalado puedo colocar que quiero centrar un elemento por ejemplo vamos a colocarle aquí un texto que diga Título y bueno aquí llevamos nuestras clases de Tailwind por ejemplo puedo llamar Flex MinHScreen para tener un alto mínimo de todo el alto de la pantalla un FlexCall un ItemCenter un JustifyCenter y un Padding hacia todos los lados de 24 guardo y con esto pueden ver que los estilos de Tailwind también aplican pero bueno también los puedo combinar junto con los componentes de Radix por ejemplo de Radix UI yo le puedo decir que también quiero un Heading y aquí en lugar de un H1 pues coloco un Heading ok un Heading de esta forma y aquí le coloco por ejemplo un texto que diga Hello World guardo y con esto ahí está el Heading de Radix o también podría decirle que quiere un texto es decir un párrafo los Heading son los H1, H2 y demás de hecho si ustedes ven aquí en Heading y presionan Control Espacio ustedes van a poder colocar distintas variaciones en este caso como ustedes saben cuando digamos tienen sus estilos de Tailwind ustedes tienen tamaños entonces aquí Radix lo que provee es una propiedad Size y ustedes pueden colocar del 1 al 9 para variar en tamaño esto para los que saben Tailwind básicamente es la referencia a los text XL, 2XL, 3XL y así entonces por ejemplo supongamos que yo lo pongo el más grande 9XL pueden ver que es el tamaño ok pero bueno estos son justamente propiedades que al final nos permiten añadir clases de Tailwind por debajo luego también puedo colocar un párrafo que sería un text que de hecho también se importa aquí de Radix UI ok le digo quiero importar un text y esto es un comuna etiqueta P y aquí le digo this is a Radix UI app y pueden ver que allí se va estilizando ok entonces puedo combinar tanto estilos de Tailwind como componentes de Radix así que si necesitan uno u otro pueden combinarlos ahora esto no es muy útil vamos a crear una interfaz un poco más elaborada con grillas y todo eso entonces por ejemplo supongamos que yo aquí tengo un arreglo de datos ok y es de un arreglo de tareas por ejemplo y supongamos que cada tarea tiene un ID con un número, tiene un título vamos a colocarle una tarea 1 una descripción con un texto un poco más largo luego tenemos vamos a colocar una prioridad a cada tarea ok que diga alto por ejemplo una prioridad alta un autor que sea el nombre de una persona y finalmente una fecha de creación vamos a colocarle aquí un create data ok y ya estaría entonces con esto yo tengo algunos datos para una tarea ok entonces supongamos que yo quiero listar estas tareas y crear varios componentes bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a quitar este heading de aquí vamos a quitarlo y lo que voy a hacer es primero crear un grid entonces para importar un grid yo puedo crear un div con una clase de Tailwind que diga grid, grid calls como muchas veces yo les he enseñado pero bueno otra facilidad es que también tenemos un componente que viene de Radix UI que de hecho se llama grid ok entonces aquí yo puedo hacer como un componente grid y aquí él va a tener las propiedades que típicamente nosotros le pasaríamos a Tailwind por ejemplo yo puedo colocarle aquí columns y en columns le colocamos un número ahora esto podría pensarse que podríamos colocarle un número de javascript pero en realidad es una propiedad le espero un string entonces aquí le coloco por ejemplo 3 y ya con eso tengo una grilla de 3 o un CSS grid de 3 entonces por ejemplo para darles una idea así que aquí creo un div y aquí que diga un h1 que diga test aquí que diga test2 y finalmente vamos a copiar uno más que diga test3 vamos a colocarlo y guardo esto debería estar uno al lado del otro ok como pueden verlo aquí se ha separado de más no tendría que ver por qué pero bueno básicamente con esto ya tenemos nuestra grilla ahora si queremos separarlo también podemos colocarle un gap y aquí le coloco de nuevo en string un número pueden ver que aquí hay varios números del 1 al 9 puedo colocarle un 4 por ejemplo y se separan ok ahora yo no quiero por ejemplo que las grillas bueno estos elementos sean un texto simplemente sino por ejemplo quiero colocarle como tarjetas bueno yo puedo crear también un div con una clase y estilizarlo o puedo llamar un card desde Radix UI de hecho se escribe siempre se escribe solamente con la C mayúscula sería así card no sé por qué lo estoy escribiendo toda mayúscula ok y bueno aquí lo que vamos a hacer es que en lugar del div le digo esto va a ser un card aquí también va a ser un card y bueno así con el resto prácticamente entonces voy a reemplazarlo a cada uno vamos a decirle esto es va a ser un card y si yo guardo esto de aquí y vengo a la aplicación de hecho si nosotros vemos van a notar que aquí no están los bordes de la tarjeta bueno esto es porque aquí nosotros tenemos que colocar un variant y aquí le colocamos en classic por ejemplo y si vengo en la aplicación pueden ver que ya está el fondo ahora en realidad esto es solamente en tema claro porque lo que pasa es que en tema oscuro también varían un poco los colores de hecho algo interesante es que nosotros no tenemos que crear las clases de tema oscuro desde cero simplemente venimos en el layout y como aquí tenemos un provider este team si yo le añado una propiedad llamada appearance en dark y guardo y vengo aquí en el proyecto y refresco pueden ver que ya tienen los colores en tema oscuro entonces yo simplemente tengo que utilizar los componentes de radix porque al final él se va a propagar o esos estires se van a propagar en todos los componentes pero bueno vamos a crear un componente un poco más elaborado por ejemplo aquí supongo que yo quiero recorrer estas tareas le digo que ya no voy a crear uno a uno cada tarjeta sino que vamos a decirle que primero voy a recorrer de las tareas con un map y por cada tarea voy a estar creando un cart aquí me da un error porque cada elemento debe tener un key entonces voy a decirle task.id por ejemplo ok y aquí en cuanto al h1 no lo voy a colocar de esta forma sino voy a colocarle con un heading ok con un componente de radix y vaya que le digo importa un heading colocarlo allí y bueno lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a decirle aquí que utilizando este componente heading vamos a colocarle un título de la tarea task.title task.title guardo y de esta forma vengo y ahí está el título incluso podemos colocar una variación con un size por ejemplo le digo quiero que este size sea de vamos a colocarle dos guardo y ahí está un tamaño más pequeño o uno también puede ser así pero bueno para tener un poco más de orden vamos a mover esto un archivo por aparte por ejemplo yo puedo venir aquí en src y creemos yo que se llame data.js por ejemplo y este arreglo lo puede mover hacia allí entonces de esta forma puedo exportarlo y ahora en page simplemente lo importó le digo quiero importar desde el inicio data y de allí voy a traer el arreglo llamado tareas y así quedaría entonces sería lo mismo solo que ahora lo que voy a hacer es que vamos a crear más elementos de hecho como ya le mostré en visual studio code yo puedo crearlo manualmente o puedo dárselo a copilot puedo decirle por ejemplo le puedo preguntar le puedo decir a ver vamos a colocarle a tener more estas hay tens dos 10 list añade 10 y tareas más o 10 ítems más a esta lista de tareas en realidad lo que hace copilot como genera código no es como gpt que te entiende y te lo da a veces te sale así en texto otra vez está un bucle for pero bueno al final nos sirve esto entonces vamos a darle un aceptar por aquí el historia tengo 10 datos de ejemplo de tareas voy a guardarlo y yo con esto si vengo pueden ver que allí están el grito ok pero bueno básicamente con esto lo único que está haciendo copilot para aquel que no está muy metido en javascript simplemente está creando objetos adicionales entonces para no estar escribiéndolo manualmente ok entonces lo que vamos a hacer es colocar el resto de datos por ejemplo cuando nosotros tenemos los heading aquí debajo también puedo colocar elementos vamos a colocarle un texto por ejemplo le voy a decir debajo va a ir un texto y el texto va a tener por ejemplo el autor de esta tarea entonces vamos a decirle creado por y vamos a colocarle aquí el task punto autor guardo y de hecho este texto lo tengo que importar también entonces le importa allí y vengo y ahí está bueno aquí en realidad el tamaño de pantallas este realmente solamente quiero de un zoom pero aquí pueden ver que está el texto luego lo siguiente que podemos hacer también es colocar la fecha de creación le digo creado por en task date vamos a colocarle en crear edad ok o también podemos colocarle por ejemplo otros elementos pequeños como un batch por ejemplo para colocar la prioridad de la tarea por darles una idea supongamos que debajo del heading nosotros podemos colocar un batch que también viene desde radix ahí no importa por mí y aquí le digo que quiero ver el task punto priority guardo y ahí aparece ahora si nosotros queremos colocarlo digamos debajo y que no se esté al lado del texto lo que podríamos hacer es colocarlo dentro de un div ok y colocamos el batch allí y salta la siguiente línea pero supongamos que nosotros queremos al lado del batch colocarle como no lo sé aquí al otro extremo el texto de creado por por ejemplo supongo que quiero algo así vamos a verlo yo quiero que esté uno al lado del otro lo que podría hacer es colocar un flex de hecho vamos a quitarle un poco de tamaño esto le digo un size de uno por ejemplo pero es un poco más pequeño y de hecho aquí también tiene otros tamaños más pequeños incluso ok por ejemplo yo quiero colocarlo esto al lado entonces lo que podríamos hacer es colocarle aquí un flex le digo class flex y estos no se separan mucho bueno porque aquí prácticamente es demasiado largo el texto entonces voy a colocarle aquí un text y por fuera también voy a crear otro text para que por fuera este el creado por y al ladito esté la fecha entonces pueden ver que aquí hay un hay una fila un div ok eso si yo quiero separar le digo flex y aquí le digo justify between con clase de y se separan pero también hay un componente de tailwind y se separan pero también hay un componente de radix que nos evita estar colocando todo esto o mejor dicho hay otra forma de hacerlo con radix que es en lugar del div yo puedo llamar un componente flex ok desde radix y este componente flex es lo mismo solamente aquí yo en lugar de decirle classning y demás simplemente le digo justify between ok vamos a colocarlo y de esta forma se va hacia el lado entonces pueden ver que es exactamente lo mismo que crear la misma clase de tailwind ahora supongo que yo estos colores de la prioridad de cada tarea quiero colocarlo en amarillo y demás pues puedo hacer esto le digo aquí en el task priority como él tiene el texto aquí vamos a colocar una condicional le digo quiero colocar un color y el color nosotros podemos colocarle directamente rojo por ejemplo blue incluso si ustedes presionan control espacio aquí hay como unas variaciones unos nombres que ya probé y pueden ir probando allí con cada uno de esos colores que son parte del de este tema que proveerrá de acción hay pero supongo que yo quiero colocarlos programada de forma programada dependiendo de qué valor tenga el priority porque si nosotros vemos los datos la prioridad de cada tarea algunas son medio otras son alto otras son bajo entonces yo quiero un rojo para los low un high en verde por ejemplo un medio en plomo o algo así entonces podemos colocarle colores sería esta forma le digo en lugar de colocar el color el color directamente vamos a colocar condicionales le digo si estás punto priority es igual la height vamos a colocarle entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el color rojo ok caso contrario y aquí vamos a hacer otra condicional y citadas punto priority es igual a medio entonces vamos a colocarle el color yellow caso contrario vamos a decirle que va a ser green guardo y ya con esto pues dependiendo de hecho aquí me ha faltado algo que es lo que me falta que es lo que me falta red is not defined ah perdón estos son clases son strings ok esto también sería yellow y aquí también sería en string que si no son variables si no le coloco en string pero pueden ver que inmediatamente se va reflejando los estilos entonces nosotros no tenemos que crearlos manualmente ya vienen predefinidos por el propio tema luego supongamos que nosotros queremos colocar debajo de cada uno de estos un texto y debajo un botón pues también podríamos hacerlo le puedo decir como el flex actúa como un div entonces yo quiero colocar algo debajo puedo colocar también otro texto entonces le digo quiero colocar aquí un texto y este texto va a tener por ejemplo el task punto description formateo y si vengo allí está la descripción de la tarea ok de hecho para que esto salte también lo que podemos hacer es separarlo también por otro flex algo como esto ok y si guardo pues esto debería saltar la siguiente línea esto es el título de hecho this is a task este es el título y luego debajo tengo ok en este caso por ejemplo lo que pasa es que el texto que está aquí al lado está junto entonces esto es como dos párrafos uno al lado del otro pero lo que puedo hacer es colocarlo por fuera y al final se va hacia abajo ok y bueno aquí también para separarlos un poco pues lo que puedo hacer es que el flex también podemos colocarle en márgenes hacia arriba y abajo como ustedes saben en tywin podemos colocar un class name y un margin y de 10 por ejemplo y se separan y se separan o también podemos tener las clases de dentro de cada componente por ejemplo yo puedo tener my y esto es lo mismo margen en el eje de las ye solo aquí es un prop de read y yo puedo colocarle 3 o 10 o el valor que queramos que son los mismos valores que provee tailwind entonces por ejemplo voy a colocarle 2 y allí se separan un poco ok y bueno una vez tenemos esto pues lo siguiente que podríamos hacer es añadir también lo que es un poco lógica por ejemplo un botón o algo por aquí entonces por ejemplo yo le puedo decir ok vamos a colocar debajo de todo esto un botón y este botón va a decir por ejemplo vernos como hagamos guardo y el botón hasta allí pero bueno para que se separe puedo colocar un div ok y va hacia el siguiente siguiente línea o también lo que podemos hacer es colocarlo al lado de la tarea entonces para hacer eso voy a cortar el botón ya puedo quitar este div puedo colocarlo al lado del título es ir aquí puedo colocarlo debajo solamente que para que esto sea en la misma línea puedo colocarlo dentro de un div o lo que sería mejor un flex entonces coloco allí el heading el botón lo formateo así quedaría y aquí le voy a decir que esto va a ser un justify between vamos a colocarle un justify between y se va hacia el extremo y luego también le puedo colocar un items bueno de hecho sería un align y aquí vamos a colocarle center para que se centren también verticalmente luego también los botones de hecho también tienen algunas propiedades por ejemplo tienen un size que también yo puedo cambiarlo tienen cuatro variaciones puedo colocarle en uno pero que sea un botón más pequeño y pueden ver que no estoy tocando estilos de tailwind solamente estoy llamando componentes entonces si yo quiero hacerlo funcionar pues también puedo colocarle aquí un clic típico de radix y aquí le puedo decir cuando den un clic pues vamos a llamar aquí una alerta por ejemplo que diga tú has clickeado claro aquí como esto es un clic tiene que ser un componente clientes aquí arriba le digo use clientes y ya a partir de aquí ya tendría que estar funcionando ok ahora nosotros también podemos combinarlo con clases que ya tenemos por ejemplo si ustedes se dieron cuenta algunos componentes le he colocado class name en car también puedo hacer eso le digo voy a ir un class name y le colocamos las clases de tailwind por ejemplo le digo hover cursor pointer guardo y cuando vengan cada tarjeta pueden ver que aparece el cursor el puntero o también le puedo decir cuando esté posicionado con hover quiero colocarle un opacity en 80 por ejemplo guardo y con esto van cambiando las tarjetas ok como si lo estuviera seleccionando entonces pueden ver que es prácticamente sencillo ahora si nosotros queremos tener algo más de personalización algo genial que provee estos teams de radix es que así como nosotros añadimos más y más componentes y todos están dentro de un provider si nosotros queremos cambiar colores podemos hacerlo de hecho si nosotros venimos en la parte donde dice teams vamos en su documentación en colores y demás aquí tiene varios colores predefinidos y bueno nosotros podríamos cambiarlo con digamos clases de CSS con variables de CSS con variables de CSS o una forma más simple que mi opinión es súper útil y que creo que esto es un plus a diferencia de otros digamos bibliotecas de componentes es algo que se llama palit de hecho vamos a ver si por aquí lo encuentro palit creo que no lo estoy viendo color palit color palit bueno aquí básicamente de hecho es algo como esto para darles una idea nosotros podemos establecer en la propiedad del provider team y tiene algo que se llama ascent color que es como el color de todo el tema de hecho vamos a copiar esto de aquí y le voy a mostrar de que se trata ok entonces vengo aquí en el provider y yo le digo que hay esta apariencia lo voy a dejar en dark y demás pero el resto de colores va a ir con esas variaciones y pueden ver que inmediatamente he cambiado todos los colores ahora yo puedo ir probando con estos colores que provee al final digamos radix puede ir probando cada uno de esos digo no es crimson es violet por ejemplo guardo vengo y va variando los botones y demás o una forma mucho más fácil es que el radix el componente trae por ejemplo un componente que es para ver las paletas de colores que se llama de hecho desde aquí vamos a colocarle team palit o team panel de hecho perdón porque no lo encontraba se llama team panel que tampoco tiene un buscador eso sería muy útil pero bueno ahí lo tengo aquí creo que es en team bueno no lo veo por aquí quizás de hilo le dejo en el enlace pero básicamente lo que hace este team panel es que si es un componente de riad que yo puedo añadirlo por ejemplo dentro del provider vamos a colocarlo debajo de children por ejemplo digo añade team team panel y al guardarlo esto lo que va a hacer es que nos va a dar una paleta de colores que nos permite poder ir viendo cómo se ve nuestra aplicación cambiando el tema de una forma mucho más directa entonces por ejemplo supongo que me gusta este color y le coloco un color una variación de oscuro entonces o luego también le digo que cómo se vería en light bueno aquí lo voy cambiando voy probando ok o también puedo cambiar el borde de las tarjetas le digo que yo quiero un borde más recto que hay un cuadrado básicamente y el escalado también puede ir probando lo luego también si quiero con elementos con estilos sólidos o translúcidos es decir opacidades y demás y bueno de esta forma supongo que me convenció uno de estos colores pues al final lo único que tendría que hacer es copiar el tema y esto lo que va a hacer si nosotros pegamos por aquí para que lo noten es darme un nuevo team entonces yo puedo reemplazar este team de aquí de hecho vamos a hacerlo le digo que vamos a voy a quitar este team que ya teníamos pego y ya está guardo y si yo vengo en la aplicación y refresco pues allí debería aparecer el team que he utilizado de hecho vamos a ver vamos a refrescar y así quedaría no sé si es el que cogí de hecho a ver vamos a cambiarle supongo que es uno de estos verdes vamos a colocar este este celeste por ejemplo por ahí con ese tono vamos a copiarlo y si yo refresco pues no está ese tema pero si le añado el tema que he copiado vamos a pegarlo aquí y guardo pueden ver que ese es el tema que ahora se queda ok entonces esta es la forma en la que nosotros podemos ir probando el team panel de esta forma podemos tener varios estilos predefinidos y pueden ver que no ha sido difícil crearlo es prácticamente lo mismo que tailwind pero con componentes creados ahora después de esto ya lo único que quedaría es ir probando más cosas porque como pueden ver también tiene componentes para alertas por ejemplo alert dialog también tiene los batches ya lo hemos visto también tenemos lo que son context menu es decir yo doy un clic derecho y aparece estos menús contextuales o también tiene iconos que de hecho esto es algo muy simple de añadir por ejemplo los iconos son otra parte de radios que nosotros podemos instalar vamos a instalarlo de hecho para que lo pueda ok lo instalo allí y bueno lo que nos ofrece son iconos o un paquete de iconos al estilo de riad icons por ejemplo para que nosotros podamos importarlo supongo que yo quiero colocar un para editar un lápiz entonces le digo pencil y aquí hay uno se llama pencil 1 entonces yo vengo aquí arriba y le digo bueno vamos a ejecutar esto de nuevo en pin run dev vengo aquí arriba en el componente que quiero añadir por ejemplo le digo que hay aquí en page ya importó ahora desde arroba radix y barriada icons y de allí voy a traer lo que sería el componente llamado pencil 1 pencil 1 icon ok pencil 1 si quiero el pencil 2 le colocó pencil 2 pencil 2 icon ok entonces esto básicamente se le añade donde queramos editar supongo que quiero añadir en el botón le digo no es ver si no es editar y aquí va al lado pencil y pencil 2 icon guardo y se vengo en la aplicación vamos a vamos a ver si cargó a refrescar vamos a dejarlo ahí vamos a ver si funciona y pueden ver que inmediatamente se añade el icono entonces es muy rápido añadir este en este caso estos iconos si nosotros tuviéramos taiwan tendría que alinearlo quizás con flexbox para que se vea bien pero el componente ya lo considera entonces nosotros simplemente podemos importarlo y bueno ya estaría básicamente con esto pueden ir conociendo un poco más de cómo funciona la biblioteca está bastante buena es muy simple realmente como se empieza a crear elementos y aquí pueden ver otros componentes que también permite la biblioteca ser ser creado desde desde front y muy bien eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy no olvides de suscribirte para estar atento a los vídeos que están por venir y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin así como también acceso a vídeos extras al final de este vídeo te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el vídeo del día de hoy para que puedas seguir practicando gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial